Buenos días alumnos interesados en el cursado de áreas de consolidación. Soy el ingeniero Héctor Fontán, coordinador del área de sistemas agrícolas intensivos. Como ustedes saben, este sistema estudia todo lo relacionado con la producción de frutas, hortalizas, flores y aromáticas, actividades que en los últimos años a nivel mundial han tenido una importante tasa de crecimiento debido a la adopción de nuevas tecnologías que han permitido aumentar los rendimientos, la calidad y conservación de los productos. Y por una mayor valoración de los consumidores por el bienestar y la salud que generó aumentos del consumo. En Argentina, desde el punto de vista socioeconómico, adquiere relevancia, ya que por ejemplo las economías regionales demandan más de 400.000 puestos de trabajo y con una facturación a nivel minorista en el mercado interno que supera los 5.000 millones de dólares y con exportaciones también que superan los 1.000 millones de dólares. Por tal razón, el crecimiento del sector puede contribuir a una mejora de la actividad económica y la calidad de vida en nuestro país. Es por ello que la cadena de valor debe contar con una organización más eficiente que exige de profesionales capaces de resolver los nuevos desafíos nuevos desafíos que se plantean en las áreas de planificación, producción, post cosecha y comercialización. En ese contexto, el objetivo del área son los de profundizar los conocimientos adquiridos para la integración de las actividades de los diferentes en la cadena de valor y la aplicación de nuevas tecnologías en el marco de una producción sustentable, en lo ambiental y económicamente rentables. En el curso se dictarán módulos obligatorios y optativos finalizando el mismo con un trabajo académico integrador que se puede realizar en cualquiera de las producciones que forman parte del área orientado a la resolución de los problemas que presenta la actividad, ya sea de producción de cultivo, de post cosecha o de comercialización. Bueno, esto es todo lo que tenía para comentarles. Por consultas, el grupo está a su disposición. Gracias por la atención y hasta siempre. Área de Consolidación, Sistemas Agrícolas de Producción Intensiva El equipo docente está integrado por Régimen de correlatividades Para cursar se requiere tener regular Administración de la empresa agropecuaria Dos producciones pecuarias Prácticas profesionales Tres sistemas pecuarios Extensión rural Arboricultura Y sistemas de producción de cultivos intensivos Y tener acreditados Y tener acreditadas prácticas profesionales Dos sistemas agrícolas Para acreditar, se requiere tener acreditado Prácticas profesionales dos sistemas agrícolas Administración de la empresa agropecuaria Arboricultura Sistemas de producción de cultivos intensivos Y extensión rural Objetivos Profundizar los conocimientos adquiridos En los ciclos precedentes Tendientes a integrar la actividad De los diferentes eslabones De la cadena productiva De los sistemas de producción intensivos Profundizar los conocimientos En el uso de nuevas tecnologías Materiales apropiados Y formas de gestionar la actividad Para acompañar los cambios En la producción y la comercialización Propiciar la adecuada utilización De herramientas Que permitan gestionar Los procesos Que ocurren en los sistemas agropecuarios intensivos Fomentar el desarrollo Del pensamiento crítico Divergente y creativo Contenidos obligatorios Del área de consolidación Introducción al área de consolidación De sistemas agrícolas De producción intensivos Cadena de valor Calidad y competitividad De los sistemas de producción Ética, desarrollo personal Y responsabilidad social profesional Redacción del trabajo académico integrador Cursos optativos Producción de plantines y propágulos Manejo de riego y nutrientes Compostaje de residuos orgánicos Manejo sanitario de cultivos intensivos Análisis de semilla Evaluación ambiental y toxicológica En sistemas de producción De cultivos intensivos Fruticultura Cultivos hortícolas Manejo integrado De cultivos florales Especies aromáticas extractivas Si deseas comunicarte Con los integrantes Del área de consolidación Podrás dirigirte Al correo electrónico Hfontan Arroba Agro Punto Unc Punto Edo Punto Ar